Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para toda la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para toda la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para toda la semana.